Ve, 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 ve más lejos, eh, 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 es por ti. Ve, 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 ve más lejos, eh, 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 es por ti. Oye, tú sabes. Oferta académica variada y alineada a la exigencia de empleo en el mundo laboral. Ambiente tranquilo, no eres un número más donde tu propio negocio tú puedas creer que llevamos de la mano como tú te lo mereces. Pa' que tus metas académicas tú puedas lograr pa' la tecnología online o presencial. En Caribeán te tratan como ton profesional. Ve, ve más lejos, la calidad y el servicio es de excelencia. Por ti, Caribeán University, Payamón, Begabá, Carolina y Ponce, eh, 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 es por ti. Echa pa'lante, estudian, Caribeán University, te lo dice el piru loco, más nada. Maná. 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 Maná.